Música Esta semana llegó a Netflix uno de sus programas debutantes que los fans más acérrimos a los videojuegos han estado esperando Con la primera adaptación del icónico juego indie de Cuphead de los hermanos Moldenhauer Siendo una serie muy esperada, los hermanos Cuphead y Mugman logran dar el ancho El show de Cuphead es una adaptación del homónimo videojuego con Cuphead y Mugman Fastidiando al diablo quien buscará a toda costa hacerse de sus almas mientras el par de hermanos viven toda clase de desventuras El videojuego de Cuphead se hizo rápidamente histórico por diversas razones Tienen un arte sublime hecho a mano, una dificultad desafiante y un gameplay atrapante Se volvería en medio de su sencilleza un clásico contemporáneo de los videojuegos Y es que como no amarlo tan solo de reojo Teniendo un particular estilo visual de animación de los años 20 De la par de una banda sonora igual de temática y muy presente en todo momento Sin embargo era inevitable temer por su adaptación Siendo que por años se ha considerado prácticamente imposible la transición de videojuegos a otros formatos audiovisuales Teniendo hasta apenas años recientes algunos contraejemplos contra esta maldición como Detective Pikachu o Sonic Pudiendo ahora sí ya afirmar que el show de Cuphead se suma a esta lista de grandes logros adaptados Siendo encantadora y entretenida en todo momento La serie desde su inicio se toma sus libertades creativas como adaptación Ya no siendo una apuesta extremista en un casino contra el diablo Lo que desembocaría en los eventos del juego Sino teniendo ya una trama más incidental Justificación que rápidamente vemos que se decidió para no cerrar esta historia a un solo antagonista Enfocándola mayoritariamente a solo ser aventuras de Cuphead y Mugman En este mundo que ya conocemos Mientras se van haciendo de diversos enemigos en sus travesías Facilitándole el formato serie no solo con esta temporada Sino con la segunda y tercera ya confirmadas Para poderle dar rienda suelta a este rico mundo animado Lo que volvió tan icónico y destacable al juego en su momento Se ve grandemente traspasado con todos estos elementos a su versión formato TV Conservando tanto de su estilo de animación Robert House de los años 20 y 30 Su música grandemente interpretada por el compositor Dave Watson Como igual dotando de un humor muy simplón e irreverente Digno de los mejores episodios de los Looney Tunes Eso sí, quizás el show a veces tenga un poco de problemas sobre a qué público va dirigido Teniendo momentos oscilantes entre ser muy infantiles a otros un tanto más macabros Siendo esto quizás otra manera de emular las caricaturas de antaño Dando por resultado una serie que todo público podrá disfrutar En su tan entretenida, creativa y entrañable animación El formato seriado con episodios de apenas 13 minutos de duración Le juegan a favor en esta historia No sobre alargando tramas que no tienen mayor propósito que seguir las desventuras de los hermanos Dando a la par el suficiente peso a sus antagonistas Para mantener un hilo conector en toda su primera temporada de 14 episodios Siendo entonces que Netflix encontró la franquicia perfecta Para desarrollar por varios años una serie que va a ser única en estilo, animación y musicalización El show de Cuphead ofrece todo lo que los fans y nuevos espectadores pueden esperar de esta serie Una caricatura irreverente y entretenida que sabe rendir tributo a los mismos íconos animados Que le auxiliaron en su impacto en los videojuegos en su momento Con otro producto que prueba que es posible transicionar estos juegos a la pantalla Respetando la esencia del producto original Imperdible para todo fan tanto de la franquicia como de la animación en general Es por ello que aquí en The Watchtower le damos 4.5 de 5 estrellas a esta serie O bueno, al menos esa fue nuestra opinión Si tú ya lo viste, dinos qué te pareció Te leemos en los comentarios Esperemos que te haya agradado este breve video No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte Yo soy Roshak y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower ¡Suscríbete al canal!